Hoy os vengo a hablar de nuestra parte más primitiva. Hola, bienvenido a Will Live, tu canal de divulgación científica. Como dije en el vídeo anterior de esta sección, el origen del ser humano data de aproximadamente 150.000 años. En nuestra historia encontramos diferentes fases. Y en este vídeo os voy a hablar de la fase cazador-recolector. También conocida como prehistoria. En esta fase la densidad de población era baja y había un control poblacional en función de la disponibilidad de recursos. Existía el infanticidio y diferentes técnicas de aborto. Puesto que si no había recursos suficientes para mantener a la población, tampoco los habría para alimentar y mantener a la descendencia. Por lo tanto era una carga que había que quitarse. Otra técnica para el control de la natalidad y de la fecundidad eran los métodos anticonceptivos naturales. El más conocido es el del alargamiento de la lactancia. De tal manera que con esto lo que se consigue es que se alargue también la menorrea, que es la ausencia de menstruación. El hábitat era variable, puesto que nuestras poblaciones de aquel entonces eran nómadas. Esto significa que los asentamientos eran temporales y además iba de la mano de nuestro comportamiento depredatorio. El modo de vida nómada se basaba en la miración en búsqueda de recursos, también servía para evitar depredadores y por otra parte se evitaban enfermedades infecciosas. La energía propia de esta fase de la evolución del ser humano era la energía endosomática, es decir, la energía propia del metabolismo en relación a los elementos del medio ambiente. El hecho de que la energía fuera principalmente endosomática permitía que existiera en esa época el desarrollo sostenible con respecto a la explotación de recursos. Algo que a día de hoy es inimaginable. Debido a la alta actividad física, a la baja densidad de población y además el comportamiento nómada de los seres humanos, la mortalidad a causa de enfermedades infecciosas era considerablemente baja. En cuanto a la explotación del medio y de sus recursos, en esa época existía algo que, como ya he nombrado anteriormente, actualmente es imposible, que es el desarrollo sostenible. En otras palabras, el desarrollo sostenible se basa en la explotación del medio acorde a la velocidad de producción del mismo. De tal manera que cuando tú explotas un recurso, este recurso se puede recuperar sin ningún tipo de problema. Dentro de las actividades que llevaba a cabo el ser humano con respecto a la explotación del medio se encontraban una tosca caza, la recolación de frutas y diferentes vegetales e incluso el aprovechamiento de carroña. También tuvo lugar a lo largo de esos 140.000 años la diversificación de las técnicas de caza y la ampliación de posibilidades de explotación de recursos. Tal es esto que a lo largo de la evolución fueron surgiendo nuevas actividades como, por ejemplo, la pesca. La alimentación se basaba en el consumo de carne, fruta y vegetales. Una característica que diferencia esta etapa de las siguientes era que en esta época no se llevaba a cabo el almacenaje de los alimentos. Sí que se cocinaba de tal manera que se facilitara la digestión proteica de la carne, pero no se almacenaba el alimento. Por aquel entonces el contenido graso en la alimentación era bajo y la relación grasas saturadas por insaturadas era bastante alta. Como he dicho antes, la lactancia infantil tenía una característica muy importante porque era una técnica utilizada como método anticonceptivo natural. Existía una diferencia sexual en cuanto a la alimentación, pues los hombres llevaban a cabo un consumo de carne mucho más elevado que las mujeres y las mujeres se alimentaban en mayor medida de productos recolectados. Esto tiene un sentido en relación a una distribución diferencial de actividades entre ambos sexos. Pero bueno, esto lo voy a contar a continuación. En cuanto a la organización social, podíamos encontrar que existían unas débiles distinciones de rango, es decir, que la jerarquía era bastante ausente. Por otra parte, se observaba una elevada cohesión social, puesto que el ser humano es verdaderamente una especie gregaria y de ello dependía la supervivencia de la propia especie. Había una clara distribución de roles entre ambos sexos, pues los hombres se dedicaban principalmente a la actividad de caza, mientras que las mujeres se dedicaban a la actividad de recolección y también cazaban pequeños animales. Esto era debido a la relevante diferencia biológica que existía y existe entre los dos sexos. En primer lugar, existe una diferencia física, puesto que los hombres tienen un porcentaje mayor de masa magra con respecto a las mujeres. Y esto lo que les permitía era recorrer grandes distancias y aguantar y resistir días de persecución de un animal. Y en segundo lugar, una diferencia fisiológica en los niveles hormonales de ambos sexos y el papel que cumple la mujer en la reproducción, llevando a cabo gastos de energía considerablemente altos en el periodo menstrual, el embarazo, el parto y el periodo de lactancia. Ello hacía que la actividad de caza fuera un trabajo verdaderamente arduo para las mujeres en cuanto al riesgo que esto suponía para su salud. Por lo tanto, la distribución de roles era verdaderamente una ventaja para la propia especie. Supongo que esto no significa radicalmente que no hubiera mujeres que pudieran dedicarse a la caza y que no hubiera hombres que se dedicaran a la recolección. Pero bueno, esto es una opinión mía, es una suposición. No existía la propiedad privada ni ningún tipo de apropiación de los recursos. Y esto es un tema interesante, puesto que en cuanto a la actividad de caza no existían recompensas. Es decir, aquel hombre que cazara más no iba a comer más, sino que había un reparto ecuánime de los animales que se habían cazado y aquel que no hubiera cazado, pues porque hubiera tenido un mal día o lo que fuera, iba a comer igualmente, aunque no hubiera supuesto su actividad, ningún tipo de aportación al grupo. Con esto no quiero decir que a nivel social las poblaciones de cazadores-recolectores fueran ideales, o sea, para nada. De hecho, debido a la propia etología del ser humano, seguramente hubieran conflictos internos y competencia entre diferentes grupos a nivel territorial y por conseguir recursos. De hecho, en las sociedades cazadoras-recolectoras ya existía el bullying. Y esto es un punto bastante interesante, pero que ya os contaré. No existía el comercio ni ningún tipo de comportamiento mercantil. Lo máximo que se podría encontrar a lo mejor era algún tipo de trueque entre tribus o lo que fuera. Con respecto a la cultura, cabe destacar que estas poblaciones llevaban a cabo lo que hoy conocemos como anarquismo ecológico. Es decir, que su modo de vida se basaba en la relación con los elementos naturales. Con todo este vídeo lo que os quiero demostrar es que fuimos cazadores-recolectores hasta hace aproximadamente 10.000 años. Un 80% de nuestra existencia se ha basado en este estilo de vida. Así que, ¿podríamos decir verdaderamente que estamos adaptados a vivir en el tipo o estilo de vida que estamos llevando a cabo en la actualidad? Nada más que decir por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda, si te gusta el canal, suscríbete. No olvides darle a la campanita para recibir notificaciones en caso de que suba vídeo nuevo. También recordar que tienes el email de preguntas, dudas o sugerencias aquí en la descripción. Y nada, pues si te ha gustado el vídeo, dale a like y todos contentos. ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!